Flor de Azale es una canción preciosa que todos conocemos en voces como el gran Jorge Negrete o el increíble Javier Solís. Pero, ¿se imaginan escucharlo en la voz, por ejemplo, de la legendaria Chabela Vargas o del gran poeta Óscar Chávez? Bueno, pues el día de hoy vamos a comparar a este gran trovador contra la legendaria Chabela Vargas, contra la versión implacable de Jorge Negrete, a ver cuál de los tres la canta mejor. ¡Arrancamos! Aprendiendo Música, saludos, aquí Carlos Ram, y pues vamos a comparar estas tres versiones. En realidad es mi primera escucha de Óscar Chávez, no sé bien qué esperar. Yo lo conozco porque se murió hace un par de años, quizás tres, y pues fue sonado, ¿no? Pero yo no lo conocía antes, entonces yo lo ubico de esa canción que fue famosa que ya ni me acuerdo cuál es, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué tal. Arrancamos con Óscar Chávez. Uf, un delicioso bolero, muy íntimo se escucha, ¿no? Bueno, vamos donde empieza a cantar. Ok, interesante. Aquí podemos escuchar una voz, por decirlo de alguna forma, ordinaria. ¿A qué me refiero? Como espuma, la noche lleva al caudaloso río. Una voz que está cantando como habla, ¿ok? Ok. Bueno, ahí dándole un poquito más de efectismo, ¿no? Con un vibrato un poco lento. Oh, 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 ok. Flor de azalea, la vida... Un poquito a tiempo, ¿no? Flor de azalea. Está más o menos sincronizado con el tiempo, excepto que ahorita ya está retrasando. Vamos a ver qué hace. Su avalancha te arrastró. Te arrastró, te arrastró. Esos agudos tan rápidos, tan estacatos, se me hace como si quizás fueran notas un poquito incómodas para él. Yo estoy casi seguro de esto poco que he escuchado, que no tiene técnica, o sea, no tiene estudios de canto. Entonces, pues buscaba interpretar de una forma no tan cansada para él, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, mi papá me dijo de él que él tenía la voz grave, ¿no? Entonces, se entendería en ese sentido que omita esos agudos o los trate de hacer rápido, ¿no? ¡Protección! ¿Oyeron? Un poquito hacia la nasalidad. Pero bueno, es que él está cantando como habla, ¿no? Es un canto muy natural. Pero aún así, pues, imprime buen sentimiento. Es un buen intérprete. No importa. Es que uno tiene que entender una cosa. En materia de interpretación, la técnica no importa. Si acaso la técnica te provee de herramientas para hacer más cosas. Pero si tú eres un buen intérprete, puede que te desgracies la voz si no tienes técnica. Pero aún así vas a sonar bien, ¿ok? Es que el canto no es canto. El canto es interpretación. Disipando un poquito la nota con ese vibrato lento. Bonito efecto. Una voz muy, muy hablada, ¿no? O sea, un twang natural de la voz. Un sí recordar natural del habla. Es que eso puedo decir en este momento, ¿no? Tu sonrisa refleja el paso. Es que escuchen el fraseo. Refleja el paso. Paso. Pues en técnica vocal no se suele frasear como se habla, ¿ok? Paso. Ya veremos en Jorge Negreta, por ejemplo, al rato, como lo hace con una colocación y todo ese rollo. Oscar Chávez solo está platicando la canción, pues haciendo la melodía, ¿no? No sé si me explico. Pero no sé si tiene un misticismo. O sea, ya saliéndonos un poco de lo técnico, tiene un poco de misticismo, ¿no? Derrite un poquito su versión, está bien. Es una voz muy hablada, no tiene gran efectismo, no varía mucho. Está casi todo el tiempo en el tono hablado. Pero la forma en que retrasa las notas, sobre todo eso, como juega con el tiempo, le da sentido a la interpretación y le da, pues, sentimiento, ¿no? Es esperación. Es esperación. Traes un O, un poquito nasal, y ese agudito rapidito para que se vaya rápido. Bueno, es que ese, por ejemplo, es agudo. ¡Esperación! Tal vez si él tuviera buena técnica, no lo haría tan rápido. Pero muchas veces las fallas técnicas son las que dan el estilo, ¿ok? Las que dan el estilo y la identidad de un cantante. A veces que se rompa la voz, o que hagas unos graves más oscuros, o qué sé yo. O sea, las cosas técnicas, las fallas técnicas, a veces, son el plus de un cantante, ¿ok? Ojalá luego veamos un caso como ese. Me gusta ese solo, solo. Me gusta que le dé un poquito más de efecto que solo estarlo hablando, ¿no? Ese solo me dé un bonito efecto, pues, que te transmite sentimientos, te transmite que se derrite un poco, ¿no? Horas, serenas. Horas. Algunas, a lo mejor también es rollo estilístico, ¿no? Horas, serenas. Algunos agudos los hace como staccato, ¿no? Simplemente, horas, y lo corta. Tu corazón. Ok, muy rico ese tu corazón. Bien, buena interpretación hasta el momento. Vamos a ver qué sigue. Ok, una vez más, aquí lo que le imprime sentimiento a su interpretación, el recurso que él está utilizando, es el tiempo. Es atrasar, ¿ok? Porque prácticamente está cantando como habla. No hay variaciones de volumen, no hay dinámica. Está cantando como habla, pero como juega con el tiempo, eso te transmite, ¿ok? Ese es el ingrediente de Oscar Chávez, ¿ok? Al menos en este caso. Y si se dan cuenta, tienen algunas pequeñas desafinaciones. Tu ventana. A tu ventana. O a tu ventana. En lugar de eso, a tu ventana. Está un poquito, pues, perdida esas dos notas rápidas, ¿no? Sin embargo, pues, no hay mayor problema. Uno, cuando lo está oyendo, no se fija mucho en eso. Uno disfruta el resultado final y está sabrosa la interpretación. A veces retrasa, a veces hace notas largas, a veces las notas súper cortadas. Interesante. A mí me gustó lo que hizo con las intensidades. Un bario bien. Y en ese, a través del cristal, siempre es bueno entrar con potencia, ¿no? Es una nota como que despierta la tensión. Muy dulcemente, si aún estás dormida. Si aún estás dormida. Usando ese recurso, una vez más, es casi el único recurso que usa. Es el factor dominante. Eso es todo, ¿ok? Ok. Vida. Un poquito también lo que usa es variar entre notas abruptamente cortadas y notas largas. Eso es otro recurso. No te amo. Bueno, muy bien. Una versión interesante. Un cantante diferente. La verdad, yo no conozco mucho de trovadores. Yo no sé cómo sea su tipo de canto. Me imagino que va a ser un poquito hablado. Pero, pues, es otra propuesta, ¿no? Que yo no me esperaba. Y me parece interesante. Porque no está centrado en lo técnico. Está centrado en el mensaje. Y, pues, la trova es centrada absolutamente en la letra, ¿no? Entonces, me parece congruente. Bueno, vamos a ver cómo acaba la versión. Muy bien. Un buen control de la dinámica. Un vibrato un poco lento. Pero me parece muy bien. Lo que pasa es que con el vibrato... Es que yo creo que ya me acostumbré a la perfección de Jorge Negrete y Pedro Infante en el vibrato, ¿no? Su vibrato siempre iba a compás de la canción, ¿no? Entonces era... Es algo como que ya mi oído pide escuchar. Es increíble, ¿no? Pero bueno. Está un poquito menos hablado, por decirlo de alguna forma. Pero escucharon llena... Cómo se le rompía la voz. Pues que está cantando como se le... Pues como le sale, ¿no? Y a veces se le rompe la voz. Pero suena bien, ¿no? Ay, qué bonito final, Oscar Chávez. Se ve que también las musiquetas, ¿no? Muy bien. Un bonito final en la tonalidad mayor. Bueno, para los que nos gusta la música en general... Ese tipo de cosas son muy complacientes al oído. Maravilloso final. Qué cómoda versión. Está muy rica su versión. En general, ¿ok? En resumidas cuentas, me agrada escuchar y analizar por primera vez en mi vida a un trovador. Porque su propuesta es diferente. Muy centrada en la letra. En el mensaje de la canción. Y eso es donde está la magia de estos señores, ¿no? Entonces, bueno. Aplausos para Oscar Chávez. Pero bueno. Sin más ni más. Vamos ahora a la de mi gallo. Bueno, mi gallina. Bueno. Mi adorada Chabela Vargas. ¿Qué instrumentos son? ¿Guitarra y salterio? ¿Qué instrumentos son? ¡Guau! ¡Qué interesante! Me parece que sí. Son guitarra y salterio. Y a mí, bueno, el salterio me gusta. Es un instrumento que imprime un toque tétrico. Raro, ¿no? Guitarra y salterio. ¡Oh! Esto va a ser muy interesante. Como espuma. ¡Ay, Chabela! Te adoro, Dios mío. ¿Escucharon? ¡Como espuma! Susurrado. Con aire. Hermoso inicio donde rompió el tiempo para empezar. Un susurro precioso. Que inerte lleva el caudaloso río. Ok. Esta señora, pues también, como se darán cuenta. El caudaloso río. El caudaloso río. Está muy hablada su interpretación. Pero ella mete dinámica, ¿lo ven? Intensidades diferentes. Flor de azalea. Escuchen eso. Flor de azalea. Aparte una tonalidad grave, ¿no? Flor de azalea. Supongo que, pues, tenía una voz predominantemente grave, Chabela Vargas, ¿no? Sigamos. La vida en tu avalancha te arrastró. No está siendo intensa. Bueno, está siendo intensa sin meter potencia, por decirlo de alguna forma. Es una interpretación sentida. Pero no está siendo potente. Interesante, ¿no? Pero al salvarte. Pero al salvarte. ¿Escuchan la entrega en su interpretación, en sus palabras? La credibilidad de esta señora. Escuchen ese. Ahí sí mete intensidad, ¿no? ¡PROTECCIÓN! Está casi gritando, ¿no? Escucha empujado. ¿Con qué curar? Eran como retrasa. Ya deshizo el tiempo. Ya quién sabe qué hizo con el tiempo. Ella va moldeando la canción a su antojo. Pero es que ese era su estilo. Es que ella era una comunicadora. Pero bestiales. Es una de las intérpretes más grandes que ha analizado, ¿no? De hecho, una vez hicimos un duelo que ha sido, les juro, uno de los más difíciles del canal. Porque analizamos La Llorona, versión Lila Downs, versión Eugenia León y versión Chabela Vargas. Y no saben qué brutalmente difícil fue escoger entre esas tres versiones tan increíbles. Les dejo en tarjeta, comentario fijado y descripción el duelo de La Llorona, ¿ok? Sigamos. Escuchen, les digo, esa intensidad. Un vibrato rápido. Casi percutido, ¿no? Está muy, muy caprino, por decirlo de alguna forma. Por el dolor. ¡Ay, qué bonito! Por el dolor. Y si se dan cuenta aquí, bueno, no sé si la foto sé exactamente cuando la grabó, ¿verdad? O de esos años. Pero se escucha joven, ¿ok? Era Chabela Vargas joven. Y yo no sé si con los años se volvió más o mejor intérprete. Pero desde aquí ya tenía un tacto increíble, ¿no? Es que, pues justo en La Llorona yo la escuché de joven y de grande. De grande era una pasada, ¿ok? Pero en Flor de Salia solo hay esta versión. Entonces, pues vamos a analizar a Chabela joven, ¿no? Tu sonrisa Uy, ¿escucharon ese? Todo ese efectismo con esta mujer. Esta mujer era una showwoman, ¿no? Showwoman, o como quieran llamarle. Porque ella solita, hasta sin luces, podía llenar un escenario y dejarte boquiabierto. Es como si en tiempo real fuera sintiendo la letra, ¿no? Como de, ahorita siento, de las horas negras. Va masticando cada palabra conforme a la emoción de ese momento. Es como instantáneo esto. Yo lo siento así, ¿no? Como improvisación. Tu mirada Tu mirada De repente usa eso, por ejemplo. Esos glissandos son un poquito recursos más técnicosos en lugar de solo cantar con desgarro, intensidad. Entonces, mete mucha clase de cosas en su interpretación, mucha clase de herramientas. La más amarga desesperación Un poquito de... Pues sí, justo de desesperación. Intensidad ya potente. Pero una voz delgada, ¿no? Creo que se le fue poniendo más gruesa la voz con los años. Escuchen ese. Una vez más, empujando la voz, ¿no? Hoy para siempre. Siempre está empujando de el desgarro. Obviamente, Chabela es otro gran ejemplo de alguien que no tenía técnica vocal, pero ella usaba la voz como se le daba la gana para expresar un mensaje. Y eso es maestría en interpretación. Esta señora deberían hacerle un monumento por la calidad interpretativa que tenía, a pesar de que a muchos no les guste, ¿no? Quiero que olvides tus pasadas penas. Vean eso. ¡Tus pasadas penas! Está empujando la voz, ¿no? Pues es que eso, o sea, queramos o no, empujar la voz no es precisamente buena técnica. Pero cuando empujas la voz, pues da esa sensación de sufrimiento, ¿no? De pesadez. Y lo hace perfecto aquí. O sea, está diciendo tus pasadas penas. O sea, justo en el momento en que empuja la voz, o sea, todo cuadra. Y qué tan solo. Uy, 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 y luego llega esa dulzura. ¡Hombre! ¿Qué pasa con esta mujer? Es que yo no sé. O sea, qué capacidad de improvisar una interpretación. Qué capacidad de comunicar. Es alucinante. Tu corazón. Tu corazón. Se le fue un poquito ahí la voz. En desafinación o algo. ¿Y a quién le importa, no? No, es que no importa nada. Porque tú estás inmerso en la interpretación. Y aparte, metido en el ambiente del salterio y guitarra es una locura. Quisiera ser. Vean ahí. Quisiera ser. Casi sin voz. Casi puro fraseo. Aquí es diferente. Por ejemplo, ¿se acuerdan que el anterior duelo de Flor de Azalea fue de Vicente Fernández contra su maestro Javier Solís? Les dejo en tarjeta de comentario fijada y descripción. Ahí veíamos como... De la baja intensidad con la que cantaba Vicente Fernández, casi ni se le entendía el fraseo. Pues Chabela Vargas es el caso contrario. A Chabela Vargas casi ni se le oye la voz con tal de que se le entienda el fraseo. Oh, ok. Guau, ¿no? La golondrina que al amanecer. Que al amanecer. Están preciosas sus versiones. Es increíble esta mujer. Oigan, ¿qué onda con el tiempo? Está desperdigando el tiempo por todos lados. Yo no sé. La está retrasando cada vez más. Esos glisandos de ella le dan mucho pesar a las palabras, ¿no? Le agregan mucho peso a las palabras. A través del cristal. Miren aquí. Ya cortó la nota, ¿no? Cristal. En un modo central. Tendiendo a creerlo a ser intenso, pero en central. Y bueno, es que uno se espera normalmente lo que escucha en que el sol hizo Jorge Negrete. La intensidad, ¿no? Pero esta Chabela no lo hace. Y ya hace lo que se le da la gana. Y despertar muy dulcemente. Retrasando, haciendo esos glisandos preciosos. Si aún estás dormida. Ahora la intensidad. Si aún estás dormida. Modo aireado. Oh. A la alborada de una nueva. Escuchen, o sea, el tiempo está en la nada. Ella canta al ritmo que se le pega la gana. Es que esta mujer es increíble, intérprete. Increíble. Muy interesante ese vibrato caprino, ¿no? Me llama la atención. Yo no sabía que tuviera ese vibrato. Llena de amor. ¿Ven ahí el efecto, no? Llena de amor. Un poco al fray, ¿no? Para darle esa pesadez. Llena. Como de... Un solito de salterio. Vamos a oír tres segundos a ver qué tal. Es precioso. Pero díganme si no le da un ambiente muy extraño a la pieza. Muy, muy acorde a Chabela Vargas. Es perfecto para su versión. Pero bueno. Sin más ni más, vamos a ver cómo acaba, ¿no? A ver, aquí ya va a acabar. Vamos a ver si acaba en susurro o qué. Llena. Llena de amor. Uf, vean el tiempo. Es que jugar con el tiempo es de las mejores formas para mantener picado a la gente, ¿no? Para mantener la atención del oyente despierta. Y ella es una maestra en eso. Humor. Uy, uy, ¿vieron cómo corto hay? Humor. Y fin. Fin. No se necesita más. Fin. Con eso fue perfecto. Menos es más. Chabela Vargas lo sabe. Una diosa de la interpretación. Hubiese final de Saltería en esa versión tan extraña. Me encantó. Yo soy un adorador de Chabela Vargas. Espero les gustara esa versión. Y pues nada, construyanle un monumento a esta mujer, ¿no? Pero bueno. Sin más ni más, ahora vamos a la versión del charro inmortal. El poderosísimo Jorge Negrete. Probablemente la versión más antigua de las tres, ¿no? Se escucha la calidad de audio, ¿no? Vamos directamente a donde empieza. Un poquito llorado sonó, ¿no? ¿No? Wow. Flor de Azalea, la vida en su aban... Me gusta ese Flor de Azalea. Sin más pretensiones, ¿no? Puedo haber hecho Flor de Azalea. Flor de Azalea. Fin. Perfecto. Lancha te arrastró. Ay, 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 ay. Me va a volar la cabeza. Dios mío. Las variaciones de la dinámica son una desquiciadez. Ay, por Dios. Pero al salvarte... Ay, mamá. Escucharon ese... Pero... Te deja... Impávido te deja, ¿no? Es increíble. Hallar pudiste protección y abrigo... Ay, es que cómo transmite este tipo cuando canta todas las palabras. Las canta... Es que él tiene algo en la voz que es como tierno. Pero a la vez es una gallardía. Una imponencia en la voz. Ay, Jorge Negrita me vuelve loco. ¿Dónde curar tu corazón herido? ¿Escucharon ese corazón? ¿Son? ¿Son? Casi ni se escuchó el son. Ay, Dios mío. Es impresionante. Solo esa primera estrofa ya me dejó anonadazo, ¿no? Bueno. Vamos a proseguir. Ok, ahora, pues... Si no me equivoco, toda esta estrofa es cantada por este coro de tres voces, me parece, ¿no? Voces, pues, que justo están diseñadas para estar atrás de Jorge, ¿no? Entonces se escuchan las tres niveladas, las tres sin tanto tuang, en un modo centrar un poco redondito para sonar, pues, como una sola cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir un poco más. Quiero que olvides tus pasadas penas. Escuchen lo bien sincronizados que están, ¿no? Deberían planear muy, muy bien esto para que se escuche como una amalgama perfecta, ¿no? Y que tan solo tenga una serena. Ya vean. Tienen retrasos y adelantos en las notas exactamente iguales, ¿no? Sincronizados al 100%, entonces es hermoso. Bueno, aquí va a seguir nuestro increíble Jorge Negrete. Vamos a darle. Jugando con las intensidades, predominantemente en un modo central, pero nunca se queda quieto. De repente, sube la intensidad, la disminuye, nunca se queda quieto. A esto me refiero cuando la técnica es liberadora. Él puede hacer lo que sea, ¿ok? Entonces, como puede hacer lo que sea, le da, o sea, tiene una gama infinita de recursos que meterle a la interpretación, ¿no? Es un arreglo muy sutil, ¿no? Muy pequeño, una versión un poquito acelerada, pero una forma de cantar que no necesita absolutamente nada más. A través del cristal y... ¿Escucharon? ¿Vieron? Como al inicio... Al inicio estaba el mismo volumen que el coro y luego... Se subió bastante, ¿ok? Y te dejó la carne de gallina. Y despertarte muy dulcemente si aún estás... ¿Ven cómo juega? De repente se nivela al coro, de repente destaca un poquito, pero jamás está quieto. Es hermosísimo. Uf, y una técnica operística, obviamente. Todo el tiempo... Redondeando, ¿no? La voz. Preciosa suavidad en esa última nota. Bueno, vamos a ver cómo acaba, ¿no? ¿Y despertarte? Una vez más, esa nota... Que justo es como la más impresionante de la canción, ¿no? Porque va de menos a más... A hacer el clímax, ¿ok? El punto climático. Me gusta escuchar a Jorge en una canción menos pretenciosa. Porque normalmente lo hemos analizado en este canal en canciones como... Por ejemplo, Granada. Que justo hicimos una competencia de él directamente contra Javier Solís. Se los dejo en... Tarjeta, comentario, fijado y descripción. A ver quién la cantaba mejor. Y pues era pura intensidad, ¿no? Bueno, obviamente con estos juegos eternos que trae. Pero era lucir la intensidad más que nada. Y aquí no. ¿No? Aquí es diferente. Es una canción de otro carácter. Y aún así nos demuestra que puede hacerlo perfecto. ¿Ok? A la alborada de una nueva vida. Ok. Preciosa dinámica una vez más. Tiene la capacidad... Siempre va en fade out o en fade in. Da. Da. Una misma nota a la baja de intensidad. Sin hacer da. Da. Sin hacer desconexiones, ¿no? Todo lo hace... Pues con esa voz libre que él tiene. ¿Cómo terminará? ¿Terminará siendo de amor? O tener... De amor. ¿O algo suave? No sé. A ver, vamos a ver. Ok. En un modo central. Ni fuerte ni suave, ¿no? Bueno, de repente, entiéndole un poquito más de intensidad, jugando una vez más. Pero en una nota no muy pretenciosa. Es que la canción no es para terminarla con ese rollo, ¿no? Es un final muy adecuado, muy ad hoc. Hasta que una vez más desaparece la nota. Como él también sabe hacerlo. Bueno. Pues nada. Aquí la versión de Jorge. Preciosa. Este tipo, qué buen cantante. Irá, en serio. Es un cantante envidiable. ¿Cómo me gustaría cantar como él, no? Es increíble. Pero bueno, es que qué voz, ¿no? Qué voz tan perfecta sin sonar lírica, ¿no? Obviamente tiene esa educación y esa formación. Pero no suena así, ¿no? Es lo precioso de él. Pero bueno, entonces, sin más ni más, vamos a decidir quién es el ganador de este duelo. Bueno, pues los tres fueron diferentes. O sea, miren, es que estaba difícil comparar porque primeramente lo que solemos hacer es comparar técnica, ¿no? Y pues ni Chabela ni Oscar Chávez tenían técnica, ¿no? O sea, no se les puede ni juzgar en ese sentido. Porque eran, por ejemplo, la de Oscar Chávez era una interpretación poco pretenciosa para la voz. Estaba fácil de cantar. Mientras que la de Chabela, pues yo supongo que también en pesitura, fácil de cantar, ¿no? Lo que se les puede juzgar técnicamente, pues son las pequeñas florituras que hacían los arreglos de interpretación. Pero bueno, Oscar Chávez, pues no hacía gran cosa realmente. Él solo retrasaba y hacía recursos de interpretación. Porque técnicamente, muy pocos. A veces cambios de dinámica, pero muy pocos, ¿ok? Chabela Vargas, ella sí, susurrando. Y luego un poquito más gritando, luego empujando la voz. O sea, cosas interesantes. Y Jorge Negrete, pues, con la técnica perfecta, ¿no? O sea, técnicamente hablando, no hay nada que decir. Jorge Negrete gana. Pero vamos a lo interpretativo, que es lo realmente importante. Porque quien canta mejor una canción no se define por quien tiene mejor técnica. Así de simple. Entonces vamos a ello. Oscar Chávez, su recurso era retrasar, ¿ok? Nada más. Simplemente, si acaso, cortar las notas tajantemente. O extenderlas un poco más. Pero ese era su recurso. Chabela Vargas tenía una variación de intensidades tremenda. Muy centrada, al igual que Oscar Chávez, en el mensaje de la canción. Con un fraseo muy hablado. Y pues dando efectos muy... Que te pone la carne de gallina, al empujar la voz. Al como gritar desesperadamente algunas partes. Al susurrar suavemente en otras con esos glizandos. Pero bueno, Jorge Negrete, pues, híjole, un espectáculo absoluto. Una gala de sus recursos. Porque hacía intensidades sumamente potentes. Y luego intensidades sumamente suaves, ¿no? Que a pesar de todo, pues, sonaba tierna a su voz. Aunque suele ser gallarzo y potente. Entonces, bueno, creo que obviamente primero tenemos que sacar a Oscar Chávez. Que lo hizo muy bien, pero bueno, ¿no? Se puede comparar a Jorge. Y bueno, si decidimos entre Chabela Vargas y Jorge. Pues yo adoro a Chabela Vargas, ¿no? Pero no se compara. Señores, perdónenme. ¿Ok? Esto es perfección en técnica de interpretación, ¿no? Entonces, Jorge Negrete gana, obviamente, ¿no? No es que los otros dos lo hayan hecho mal. Pero es que hay mucha diferencia, ¿no? Sinceramente. Entonces, bueno, pues, gana nuestro charro inmortal Jorge Negrete. Y pues pasa a la final de este torneo de Flor de Azale. Un torneo chiquito, ¿no? Ya se falta un torneo chiquito. Contra el grandísimo Javier Solís. Ese sí va a estar poderoso, ¿ok? Entonces, pues, nada. Les voy a dejar por aquí este siguiente video. Por aquí algún otro video. Si quieren el otro de Flor de Azalea. Javier Solís contra Vicente Fernández. Aquí el botón de suscripción. Dejen en los comentarios qué opinan del resultado. Y pues, si están de acuerdo en que este es un super cantante. ¡Chau!